No me dejes caer, no me sueltes ahora Que se deslizan mis pies, se desgarra la ropa Y yo estoy medio flojo y me puedo romper Que tengo en el alma este mundo verde De nuevo, una y otra vez Pero vos no ves, vos no me estás viendo Que yo te hago luces, te pinto un cartel Me rompo en alarmas, me vuelvo a sendar De nuevo, una y otra vez Pero vos no ves, vos no me estás viendo De nuevo, contra la pared Pero vos no ves, vos no me estás viendo No me dejes caer, no me sueltes ahora Que se deslizan mis pies, se desgarra la ropa Y yo estoy medio flojo y me puedo romper Que tengo en el alma este gusto a perder De nuevo, una y otra vez Pero vos no ves, vos no me estás viendo Que voy de nuevo, una y otra vez Pero vos no ves, vos no me estás viendo De nuevo, de nuevo, contra la pared Pero vos no ves, vos no me estás viendo De nuevo, contra la pared Pero vos no ves, vos no me estás viendo De nuevo, contra la pared Pero vos no ves, contra la pared Pero vos no ves, vos no me estás viendo